¡Eh! 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 Un día más esperado, la estrella soltera de Sacha. Ya se acerca el gran día, la boda. ¿Cómo estás, Sacha? Sí, sí, estoy un poco nerviosa. No he terminado de empacar. Nos vamos mañana a Barcelona. 24 horas, ya estamos. Mejor amiga Sacha. Y bueno, ¿quieren verla? ¡Ay, ya lo quiero! ¡Ay, ¿a poco sí va una probadita, sí? ¿Quieren verla? ¿Están listas? ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí le va! ¡Te vas a ser hermosa! Hasta Honey Baby lo quiere ver. A ver, el color es. ¿Color hueso, color crema, color blanco? Es como color hueso. ¡Ay, bonita! Tiene mucha pedrería. A ver, y ya tienes lo azul, lo nuevo, lo presacha. ¡Qué invitadas! ¡No, no! ¡Esta es Sacha! ¡Esta es Sacha! ¡Esta es Sacha! Pero ella es la próxima a casarse.